¿Qué necesidades necesitamos para proteger a nuestra población? Previo a iniciar la obra, más la consulta, pues ahora tiene que hacerlos en seis días, ellos verán cómo le hacen, pero no le pidan a la gente que se espere todo ese tiempo cuando los que han incumplido son ustedes. Entonces, y van saliendo cosas, van saliendo, les mencionaba el vecino, el tema de la movilidad, el circuito exterior les cobra, hay cuotas de peaje, en el Estado de México no necesitamos irnos a otro país ni a otro estado, en el que hay tarjetas de residentes, bueno, pues tal vez esa sea una forma de ver que no se les siga vulnerando a ustedes el derecho a la accesibilidad a sus hogares. Bueno, eso no lo tienen aquí, los vecinos lo van aportando porque el gobierno ya no cumplió y van a salir otras cuestiones que descubran los especialistas de la universidad, que ahorita no podemos adivinar y no nos podemos adivinar, los tenemos porque el gobierno no cumplió, ¿verdad? No es no mover el dedito para decir que somos responsables nosotros, ustedes, las vecinas y los vecinos. Se entiende, señor representante del gobernador, se entiende lo que usted dice, lo que yo le pido es que entienda la circunstancia, que no pongamos obstáculos, que no prolonguemos algo que puede con voluntad comenzar a resarcirse desde ya, desde ya, más allá de manifestaciones, porque si ahorita que estamos pidiendo de ustedes solamente la voluntad expresa por escrito, firmada, de atenderlos, si quieren negar, imagínense cuando tengan que cubrir las responsabilidades. Lo van a hacer peor. Entonces, entiende usted también esta parte. Sabemos exactamente a qué se refiere el concepto del plan integral de resarcimiento. Bueno, pues ustedes, el miércoles, que es cuando los vecinos están proponiendo, digan, el plan integral nos puede llevar tanto tiempo, pero las demandas que están haciendo eso puntualmente, las vamos a atender en esta fecha, que no son desconocidas. Yo creo que es una forma de avanzar, es una forma de avanzar para ir concretando cuestiones muy concretas. No le demos largas. ¿Están de acuerdo? Sí. No le demos largas. No le demos largas. No le demos largas. No le demos largas. No le demos largas.